...de la noche, a mí lo es mucho, porque al final cada momento para cada uno de vosotros especiales es distinto, ¿no? Porque cada uno tiene su canción que le gusta y sus experiencias personales en el que van a lo que sea. Entonces, es cierto que bueno, que cada uno tiene su momento especial del concierto, pero es que yo creo que este es el momento especial de todos. ¿Por qué? Pues porque habla de algo que es muy importante. Ustedes sabéis que a mí me gusta mucho escribir sobre el amor, porque bueno, pues es lo que mueve y creo que nos mueve a todos, ¿no? Realmente no sabe el amor por mi novio, por la que... no, por la música, por todo, el amor lo mueve todo. Pero un día en casa con Kobe, recuerdo que estaba con Prind y decía, sí, claro. Al final me daba cuenta, había hecho mi primera gira y yo sé que a mí me siguen niñas compitinas, estoy consciente, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar un mensaje de algún modo para visibilizar algo que nos está pasando a diario. Y por eso sentí que era muy necesario escribir una canción que hablase de la desigualdad. Y por eso, escribí la canción que viene ahora para que en un concierto así con tantas personas, ¿no?, podamos pintar todos juntos, por favor, ni una más. 000000000-, 0000000-, ecuadares que te veo como un palacón, miradas que no sabéis hacer una memoria, y dije que pasarla sin Me quedo. 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 Me quedo.